En un capítulo habla textualmente de impulsar todos los actos y suscribir acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la justicia nacional a la ciudad autónoma de Buenos Aires en un plazo máximo de tres años. Obviamente esto generó un revuelo, despertó a las fieras. Vamos a hablar con un integrante justamente del máximo tribunal de justicia de la ciudad de Buenos Aires. Él fue presidente del superior tribunal de justicia de la ciudad de Buenos Aires. Fue titular de la Junta Federal de Cortes. Vamos a hablar con el doctor Luis Francisco Lozano que gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Y usted sabe que lo que anunció el presidente generó todo tipo de resistencia, todo tipo de rechazos, la Asociación de Magistrados, la Junta Federal de Cortes, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, todos en contra de que los porteños tengamos una justicia propia. Ya había algún indicio del traspaso de la justicia laboral. Lo único que se hizo hasta el momento después de la reforma constitucional fue enviarles parte de la justicia penal los delitos más insignificantes previstos en el Código Penal. ¿Está en condición en la Ciudad de Buenos Aires de tener una justicia propia o no? Bueno, mire, obviamente yo creo que está en condiciones y que ya tiene una justicia propia. Pero por encima de lo que pienso yo, está lo que piensa la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que indicó que hay un amor inaceptable en la transferencia, que en verdad prefiero llamarla recupero, de facultades jurisdiccionales por los porteños, no es tanto un problema de la corporación judicial, es un problema del pueblo de Buenos Aires, que podría elegir y podría controlar a sus jueces. La Corte Suprema nos ha encomendado resolver las contiendas de competencia aún entre dos jueces del Poder Judicial de la Nación cuando están ejerciendo competencias locales. Esto es la causa basal. A mí me parece que es bastante obvio, y además está en el lenguaje de basal, es bastante obvio que considera que el Tribunal Superior funciona en condiciones, no digo mejores, pero seguramente no peores que cualquier otro tribunal de los que resulten en contiendas de esta especie en el país. Y en líneas generales me parece que hay una aceptación de la sociedad que nos está recibiendo nuestros servicios, que también es significativa. Es decir, en otras palabras, los pares o los superiores y los usuarios del sistema están contentos con el servicio que prestamos. Le quiero decir una cosa, la Junta Federal de Tribunales Superiores de Provincia puso el tema de la devolución de las competencias propias que la Constitución Nacional le da a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires como un punto central cuando fue convocada por el Senado de la Nación para informar acerca del plan de transferencia del presidente Alberto Fernández. Me parece que ahí son nuestros pares, los otros tribunales locales los que nos están dando el espaldarazo. Ahora, doctor, yo charlando con muchos colegas suyos, jueces nacionales, penales y jueces federales, en voz alta dicen no, no corresponde el traspaso porque tienen una serie de argumentos. Pero en voz baja, cuando yo les digo, pero si ustedes, pasando la General Paz, no tienen jurisdicción, ¿de qué juez nacional me están hablando? No, bueno, pero vos viste que qué sé yo. Realmente los argumentos son muy débiles, ¿no? Bueno, yo le quiero decir una cosa. Esto, digamos, por mis convicciones políticas no tiene ninguna incomodidad, no genera ninguna incomodidad, pero sí la generará para más de uno. En realidad, los tribunales que imparten justicia en la Ciudad de Buenos Aires eran de la Ciudad de Buenos Aires y no formaban parte del Poder Judicial de la Nación hasta que la Constitución de 1949 abrió las puertas para esto. Pero antes no. Esto yo creo que hay que llamar la atención. Fue un movimiento unitario, en definitiva, de la Constitución del 49, que además de poner a la justicia, llamada ordinaria, que no me parece adecuado el nombre, pero llamada ordinaria, de la Ciudad de Buenos Aires, y esa ordinaria se tiene una federal excepcional, ponerla en el Poder Judicial de la Nación se encargó de establecer un régimen de casación de la Corte sobre los tribunales de todas las provincias. Eso nunca llegó a cumplirse porque las provincias después aprobaron el reglamento que tenía que provenir de una ley. Pero aún así, si usted mira la jurisprudencia en aquella época, la Corte avanzó, nadie siquiera recordarlo esto, pero avanzó aplicando su jurisprudencia de sede originaria, es decir, en batería civil, a asuntos tramitados en justicias provinciales y cuando venían con recursos tribunales. Así que a mí me parece que hay que leer un poco más la historia y además hay que entender cuál es el sentido del federalismo. El sentido del federalismo, que probablemente está muy a tono de la filosofía del presidente Emilei, es el que quiere tener servicio de justicia tiene que pagarlo y se encarga de generarlo, se encarga de controlarlo y después sufrirá sus consecuencias, se encarga también de solventarlo. Esto es tan elemental que parece medio ridículo que uno tenga que explicarlo. Ahora, es cierto que la Argentina ha tenido muy poco respeto por su federalismo originario y sin embargo debería darse cuenta que las áreas más exitosas del mundo son claramente federales. Estados Unidos es federal y la Unión Europea es federal y exitosa por federal. Porque cuando Hitler quiso hacer lo mismo, y no a Nourley Liguardes, por el modo en que lo hizo, lo quiso hacer de modo unitario. Así le fue. Después, Europa entendió que tenía que usar un régimen federal y tiende a crecer. Esta es la realidad. Y ha crecido en doble aspecto. El de la justicia mucho más que el de la Unión Europea. Son los 46 países del Consejo de Europa que abarcan Turquía, abarcaban a Rusia antes de la invasión a Ucrania, abarcan Armenia, Zerba y Han. Ahora, tanto la Asociación de los Magistrados como la Junta Federal de Cortes tienen argumentos sólidos para impedir el traspaso de la justicia comercial, de la justicia laboral, de la justicia civil. Doctor, ¿me escucha? Se cortó. Bueno. Era el doctor Luis Francisco Lozano. Es integrante del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Gracias.